Hola y bienvenidos a este vídeo. Soy María Luisa Delgado Jalón y voy a impartir la asignatura de Economía Financiera y Contabilidad del grado de Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios en la modalidad semipresencial. Lo primero que quiero es darte la bienvenida y comentarte la forma en que vamos a desarrollar esta asignatura. ¿Cuál va a ser el objetivo que vamos a perseguir? El objetivo es aprender a analizar la estructura económico-financiera de una empresa usando herramientas que nos proporcionan la técnica contable para el cálculo de rentabilidades y riesgos financieros que se generan en ellas. Para lograr este objetivo, la asignatura se estructura dividiendo la materia en cuatro temas. El tema 1, denominado Introducción a la Contabilidad y Normativa Contable, estudiará los conceptos básicos de la contabilidad analizando el patrimonio y la normativa contable que le afecta. En el tema 2, Metodología Contable, la partida doble, aprenderás los conceptos de cuenta contable, partida doble y ciclo contable necesarios hasta la elaboración de unos estados financieros para una empresa. El tema 3, denominado Análisis Conceptual de los Estados Financieros, está centrado en el estudio y análisis de la estructura de los estados financieros obligatorios de la empresa. Para finalizar, el tema 4, al que hemos llamado Introducción al Análisis Económico Financiero, tiene como punto de partida el estudio del concepto de análisis contable y se trabajará con herramientas necesarias para poder realizarlo. Para todo esto vas a disponer del material que iremos poniendo a tu disposición según avance el curso en el aula virtual de la asignatura. Este material estará formado por las presentaciones correspondientes a cada uno de los temas, ejercicios prácticos y test de autoaprendizaje que podrás ir resolviendo. Contarás además con diferentes videoconferencias donde se explicarán todos los conceptos relacionados con la asignatura, así como diferentes sesiones de tutoría para resolver todas las cuestiones que te puedan surgir. Y además un foro de discusión al efecto. ¿Cuál va a ser el método de evaluación? Vamos a seguir un sistema de evaluación continua realizando tres pruebas a lo largo del curso y una actividad que consistirá en la realización de un trabajo práctico. Las primeras dos pruebas las realizaremos a través del aula virtual y la tercera prueba es presencial en la fecha que proponga la universidad y que sólo realizarás en caso necesario. Recuerda que toda esta información la tienes en la guía docente de la asignatura ya disponible en el aula virtual, además de toda la bibliografía complementaria para el desarrollo de la misma. Quería finalizar esta presentación animándote a trabajar de forma continua durante el curso y ponerte en contacto conmigo para resolver cualquier duda o cuestión que te pueda surgir a lo largo del curso. Bienvenido y bienvenida a la asignatura de Economía Financiera y Contabilidad y espero y deseo que obtengas el máximo provecho de esta asignatura y del curso. Seguiremos en contacto.